Lo que hacen los periodistas repetidores, que son más del 90% en estos días, desafortunadamente, es coger la versión oficial de los eventos, y entonces se giran y se lo entregan a la gente. Y de esta manera, en lugar de ser periodistas, se convierten en relaciones públicas de la versión oficial de las cosas. Después están los políticos repetidores. Este tipo de políticos, que no dicen en lo que creen, porque si sus opiniones van en contra de su partido, entonces no ascenderán, ni se convertirán en ministros, y sus carreras ya no serán exitosas. Entonces se convierten en carne de cañón para los pocos que deciden qué es lo que va a pasar. Y tras todo esto se mezcla, toda esta aceptación de la realidad tipo película y del gran hermano se acerca más y más a una transformación en un estado tipo global fascista. Y en palabras de Mencken, el hombre más peligroso para cualquier gobierno es aquel que es capaz de pensar las cosas por sí mismo. Casi inevitablemente, llegará a la conclusión de que el gobierno bajo el cual vive es deshonesto, loco e intolerable. ¿Y todo esto por qué? Porque los gobiernos no están puestos ahí para servir a la gente. Están puestos para controlar a la gente y dirigirla por un determinado camino que les marca una agenda. Y cuando te das cuenta de cuál es la relación entre el gobierno y la gente, que es el control, los eventos que ocurren día a día comienzan a tener más y más sentido cuando abates los cabos. Tenemos la versión de los eventos tipo película. Todas las noticias de televisión y los periódicos y el resto. Y después tenemos la agenda secreta escondida tras el telón que está oscurecida y encubierta por la versión de los eventos tipo película. Pero sin marionetas, esto no sería posible. Sigue al conejo blanco. Cree en lo que se te dice que creas. Piensa que la guerra es paz, si es que aún puedes pronunciarlo. Y que eres un idiota, estás en contra del asesinato de inocentes. Y como Orwell dijo, piensa que la guerra es paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Y cosas increíbles ocurrirán, por la gran mayoría controlada por unos pocos. Puedes bombardear ciudades enteras llenas de civiles y salir impune. Esto es lo que ellos no quieren que veáis. Lo que está ocurriendo en realidad en estas guerras por la libertad. Esto es lo que está ocurriendo. Pero ¿qué es lo que quieren que veáis? ¡Oh, mira! Hay un concurso en televisión. Mira este. ¡Cállate la boca! ¡Eh, cariño! Creo que va a intentar conseguir el coche. Liberación, esto es lo que ellos no quieren que veáis sobre lo que ocurra en realidad. Y en lugar de esto, tengamos un debate moral sobre el pecho de Janet Jackson en la Super Bowl. Ya que estoy moralmente indignado de que esto haya pasado. ¿Qué indignación moral hubo por todo Estados Unidos de que esto sucediese en la Super Bowl hace algunos años? ¿Y dónde está la indignación moral? ¿Dónde está la moralidad auténtica? Esto es lo que le hace el uranio empobrecido a los niños iraquíes. Pero no importa. ¡Hey, Jerry Springs está en pantalla! Aquí tenemos una pelea manipulada en televisión. ¡Hey, cariño! ¡Le va a pegar! Es un juego mental. La gente me dijo grandes números durante los años 90 que estaba loco, mal de la cabeza y que tenía una crisis de la mediana edad. Estoy seguro que mucha gente sigue pensando igual. Pero os diré una cosa. Si estar cuerdo es aceptar este mundo de locura, estoy más que decepcionado. Este mundo, como digo, tiene la apariencia de una confusión y desorientación desesperantes porque aún no tenemos las coordenadas para atar los cabos. Y ahora os voy a mostrar unas cuantas. Ordenada número una. Tachémosla de la lista. Los mayores terroristas no están sueltos por las calles, están en los gobiernos. El mejor terrorista callejero podría matar a cientos de personas, tal vez mil, con suerte. Pero lo que no pueden hacer es imponer sanciones contra Irak durante los años 90, que fueron ratificadas por la ONU y que costaron la vida de miles de niños iraquíes. Los terroristas callejeros no pueden bombardear Bagdad y no pueden asesinar a lo que se estima es ya cerca de un millón de personas en Irak, desde 2003. Los terroristas callejeros no están en la misma liga que los terroristas en los gobiernos. Aquí hay una definición de terrorista. Esto es interesante. Sacada del diccionario Oxford con Seas, que ha apropiado. Aquel que favorece o usa el terror inspirando métodos de gobierno o coaccionando al gobierno o a comunidades hacia el terrorismo. Precisamente. Coordenada número dos. El objetivo es una dictadura centralizada global y fascista por la que se ha estado trabajando durante mucho, mucho tiempo. La razón por la que parece que esta agenda se está llevando a cabo más y más rápido es que ahora se están acercando a su finalización. Y es una pequeña pero interesante verdad que cuanto más centralizas el poder, más poder tienes para centralizar cada vez más y más rápido. Y esa es la razón por la que la velocidad de centralización ha ido a más durante el siglo pasado y a principios de este. Esta es la estructura básica que están intentando implementar. Un gobierno mundial que controlará todas las grandes decisiones en el mundo. Controlando un banco central mundial que controlará las finanzas mundiales. Una moneda global que no será dinero en efectivo porque finalmente será puramente dinero electrónico el cual tendrá más repercusiones fundamentales en la libertad de las personas. Porque si ahora puedes entrar en una tienda y puedes pagar con dinero electrónico y ellos te dicen que no acepta tu tarjeta aún puedes, y digo de momento, pagar con dinero en efectivo. Una vez que el dinero en efectivo haya desaparecido este ordenador va a decidir si comes o no comes. Ellos quieren un ejército mundial que impondrá los deseos del gobierno mundial. Y en esto es en lo que están transformando a la OTAN y a otros ejércitos camaleónicos. Supuestamente debería estar defendiendo a Europa Occidental. Oh, no os preocupéis, si es solo Europa Occidental, nada de lo que preocuparse. Ahora está la OTAN en Afganistán y como predije en mis libros de hace años ellos encontrarán más y más excusas para expandir las operaciones de la OTAN. Y alguien me dijo, siendo periodista, ¿y para qué quieren un ejército mundial si no habrá nadie contra quien luchar? Bueno, ¿y qué tal contra cualquier país que no acepte los preceptos del gobierno mundial? Bajo esta estructura ellos quieren a la Unión Europea que por supuesto ahora está tremendamente avanzada, a la Unión Norteamericana que unirá a México, Estados Unidos y Canadá y que ya está también muy avanzada de manera no oficial. La Unión del Pacífico, asiática, y la Unión Africana que ya existe. Bajo ellas existirán los diferentes estados que serán divididos en diferentes regiones por lo cual no habrá unidad que pueda desafiar las estructuras de poder que existan por encima de esos grupos. Y la razón para la centralización del poder es muy simple. Cualquier dictadura dirigida por unos pocos individuos que quieran controlar las masas tiene que centralizar la toma de decisiones porque cuanta más diversidad de toma de decisiones haya, menos control va a tener el poder centralizado sobre ellas. Y si te das cuenta...